En esta sección, por norma general, os solemos presentar todos los héroes y heroínas de cada día, pero hoy vamos a hacerlo con todos los difuntos que lo celebramos el día 2 de noviembre. Parece que si queremos ser felices tenemos que olvidarnos de algunas cosas importantes. Las bienaventuranzas prometen vivir más allá de la muerte. Nos invitan a disfrutar ya desde ahora de la verdadera felicidad. Estamos viviendo en tiendas de campaña, pero en una tienda de campaña se vive muy bien una semana, pero luego estamos deseando llegar a casa. Hoy disfrutamos de la ternura, del amor y la amistad, de la intimidad, la justicia, la naturaleza y la fiesta, la alegría, la sonrisa e incluso de la paz. En casa, todos nuestros deseos quedarán saciados. Todo aquello que soñamos lo tendremos allí, cuando lleguemos a casa.